Una nueva edición del Tour de Francia, y ya son 80 desde que se iniciara allá por 1903, se pone en marcha en estos momentos. Una contrarreloj de casi 7 kilómetros inicia un recorrido que durante 3 semanas mantendrá pendientes del televisor a cientos de millones de espectadores que tienen ya una serie de candidatos. Entre ellos, cómo no, y siempre en primer lugar, un español, Miguel Indurain, que comienza a intentar hoy una nueva proeza, igualar el récord que hasta ahora mantiene el mítico belga Eddy Merckx, con sus 5 victorias consecutivas entre Tour y Giro. Este año, 180 hombres se disponen a atravesar el país galo durante 3 semanas con un recorrido cercano a los 4.000 kilómetros. Los Alpes y los Pirineos esperan a los gigantes de la bicicleta, empeñados en vencer todos y cada uno de los obstáculos que la carrera ponga en su camino. París les aguarda, y aquí en España, a partir de las 5 de esta tarde, en la 2 de Televisión Española, los aficionados podrán seguir las incidencias de una carrera que, todos deseamos, tenga de nuevo color español.